Ante el nuevo marco que adoptó la Unión Europea para la imposición de sanciones específicas, el integrante de la Alianza Cívica, Michael Hill, afirma que dichas medidas alejarán aún más la inversión extranjera. Definitivamente yo creo que mientras aquí no lleguemos a un acuerdo, a este problema socioeconómico, sociopolítico que estamos teniendo los nicaragüenses, la inversión va a estar retirada, no solo está ahuyentando a las personas que tienen ganas de venir a invertir en Nicaragua, sino que está ahuyentando la poca inversión que queda en Nicaragua. Y al mismo tiempo estás quebrando empresas con estas actitudes unilaterales que tome el gobierno, estás quebrando empresas que están afectando la misma inversión, el empleo, el desarrollo de los nicaragüenses. Aquí yo vuelvo a insistir, yo creo que es el momento de que el gobierno entienda de que tenemos que, la única solución de este problema es a través de sentarnos en un diálogo, hablar de estos temas y buscar una solución pronta antes de que en Nicaragua volvamos a caer en una venezualización o volvamos a caer lo que teníamos en los 80. Hilli asimismo se refirió al contexto que enfrenta Ecuador en comparación al que vive Nicaragua. Yo creo que es un ejemplo, o sea, tener un ejemplo de un presidente demócrata que tenía un problema y lo solucionó, en cosa de menos de dos semanas solucionó su problema y aquí ya llevamos más de 18 meses y seguimos con el problema. ¿Por qué? Porque tenés dos tipos de presidente, uno que es un presidente totalitario y tenés otro presidente que es demócrata. El demócrata buscó la solución, sentó a toda su gente y ahora mismo representante de los diferentes ecuatorianos, de los diferentes sectores ecuatorianos y llegó a una solución de su problema. Hoy estamos viendo un Ecuador que está reactivándose, que está trabajando hacia el futuro y vemos una Nicaragua que esté estancada y más bien vamos en retroceso en el tema económico, social, político y todo lo que incurre, me entiendes, el desarrollo de un país. Noticias 12, Teresa Reyes.